Vale chavales, antes de empezar con el vídeo es que dice que estamos haciendo un sorteo de un pase de batalla o un artículo de mil pavos de la tienda Fortnite, así que si no tienes el pase de batalla o si lo tienes puedes elegir entre un artículo de mil pavos de la tienda de Fortnite, así que solamente tienes que hacer dos requisitos que son muy sencillitos, uno es suscribirse y darle a la campanita y otro es comentar tu idea de Epiki y algo positivo, así que chavales una vez dicho esto empezamos con el vídeo Gente vayan a la tienda de objetos y pongan mi código Fortiki en la tienda de Fortnite, de esa forma estiréis apoyando muchísimo el canal y si además envías una foto al Discord o que tienes mi código puesto o que compras algo, te lo agradecemos Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos chicos a un vídeo de Fortnite y hoy vamos a ver como es la nueva ciudad de Fortnite que han metido ahora como podemos ver es estilo Borderlands, vale, a los que habéis jugado pues más o menos es estilo Borderlands madre mía de la pronunciación y como podemos ver ha cambiado, yo pensaba que iba a cambiar muy poco pero como podemos ver ha cambiado absolutamente casi todo el desierto bueno casi todo, una parte del desierto y madre mía los huesitos aquí han cambiado también son cositas ahí nuevas que se van incorporando también el puente, madre mía que bien se ve, que bien se ve y bueno chavales aprovecho para que os suscribáis y denle a la campanita para estar atentos a todos, vale madre mía el pueblito, también está muy guapo el pueblo ahora madre mía también han cambiado los dinosaurios tú, han cambiado los dinosaurios como podemos ver ahora, bueno solo hay un dinosaurio, antes habían como tres uuuh el puente que guapo, que guapo otro puente, pero cuantos puentes hay madre mía creo que han reemplazado los puentes, o sea las tirolinas por puentes, imagínate madre mía que guapo y esta casa ala ala, 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 pero cuantos pisos tiene y los cofres son como muy diferentes madre mía madre mía que guapo tío y esto que es ala que hay molinos ahora hay molinos, madre mía que guapo, que guapo pues bueno chavales, nos vemos en el siguiente vídeo suscribiros y llame a la campanita chau